En Paso de la Patria Corrientes, Darío Jiménez te espera para que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con dos embarcaciones totalmente equipadas y te brinda un servicio full full. Salidas diarias en busca de dorados, surubíes, pacúes, patíes, bogas y toda la variada de río. Comunicate al teléfono 3795-04-3401 o visita el Instagram Darío Damil Pesca. Los grandes trofeos del Paraná te esperan junto a este experimentado guía de pesca. ¡Gracias!